bienvenidas bienvenidos corporaciones que son las corporaciones que son las entidades mi nombre es carlos ramírez en este estudio de administrando su negocio vamos a estudiar lo que son las corporaciones una corporación es una entidad comercial considerada distinta a sus empleados y accionistas el propósito principal de tomar una corporación es la de separar todas las cosas personales de los bienes empresariales que las cosas no se mezclen aproximadamente 75.7 por ciento de las entidades comerciales son propietarios únicos y solamente el 24.3 por ciento son corporaciones las compañías cotizadas en la bolsa aquellas entidades grandes que usualmente son las transnacionales aquellas que se comercializan y que tienen sus valores como nasdaq esas son las compañías que están en la bolsa la corporación que operan entidades legales que financia financieramente son independientes y pueden ser negociadas al público o mantenerse en una manera privada así como usted como yo como todas las personas que inician negocios pero quieren separar su actividad empresarial comercial de las actividades personales adicionalmente esto tiene lo que se llama el velo corporativo que está protegiendo y separando tanto el patrimonio personal como el patrimonio empresarial las compañías privadas son la gran parte que controlan la economía estas compañías no ofrecen acciones al público no se vende usted no vende parte de su compañía a cualquier persona en cambio las compañías públicas se emiten a través de la oferta pública usted puede comprar y vender acciones de walmart de facebook de apple cualquiera de estas acciones usted la puede comprar porque son públicas pueden vender participaciones futuras pueden hacer el split es decir dividir las acciones para tener más socios participantes deben cumplir con los requisitos de información establecida por el security exchange commission son controladas por sus propietarios iniciales antes de ponerla en consideración de ser públicas puede emitir acciones y tener accionistas sin embargo no operan en la bolsa de la bolsa de valores las compañías privadas las públicas y los las min a los administradores de las compañías privadas no están obligados a dar informes al security exchange commission lo que sí hace la característica de la empresa pública y los dependientes de fondos privados podemos pedir plata al banco aunque los otros no no compañía pública no quiere decir lo que en latinoamérica decimos la compañía pública es la compañía del gobierno aquí son entidades gubernamentales la estructura corporativa protege la administración de los trabajadores en caso de litigio a otros reclamos si hay un litigio contra una empresa contra una corporación nosotros no vamos a ser enjuiciados en la parte personal la parte empresarial es la que está en riesgo el accionista es el individuo grupo o organización que posee la las acciones de la compañía una empresa y un individuo pueden ser socios el dv y que es el dv y mucho se escucha es las siglas dicen do in business as es el nombre operacional con la que la empresa puede participar por ejemplo usted tiene una empresa de vender seguros y su empresa se llama sunshine insurance así se llama pero al usted de tener varias opciones ese es el nombre como hace negocio pero por acá la empresa se llama abc corp entonces el dv y es el nombre con el que se da a conocer y hace negocio por ejemplo mcdonald se hace negocio un nombre de mcdonald pero todas las franquicias de mcdonald son corporaciones con diferentes nombres la corporación profesional en cambio es un tipo de corporación usada principalmente por los doctores abogados profesionales que tienen licencia profesionales que están acreditados por ejemplo contador público si pie puede ser una corporación profesional las compañías de responsabilidad limitada son la l lc que ha tomado un auge tremendo en los últimos años ofrece algunas ventajas más que las corporaciones porque usted puede empezar siendo una l lc de un solo miembro se llaman single member l lc y luego elegirse tributar como corporación o como corporación ese es una ventaja las leyes también son más frágiles y éstas dependen de cada estado son entidades estatales es diferente tener una l lc que un parmesis las leyes varían en el estado una compañía de responsabilidad limitada es una l lc más no es una corporación tenga cuidado tipos de corporaciones se caracterizan por ser la corporación en forma default es decir que por defecto tiene que ser una forma se la corporación 11 20 que es una formación de una entidad regular y se elige tributar como small business aquella empresa que cumple con algunos requisitos y características esto es lo que hablamos en relación a las corporaciones hoy vamos a tener otro tema también que son las compañías privadas y compañías públicas cualquier inversionista puede comercializar acciones de empresas públicas en los mercados financieros cada etapa del proceso es convertir una compañía privada en pública tiene que aprender a hacer ese proceso y es muy costoso y solamente se puede vender a hacerse pública aquellas entidades que pueden calificar con ciertas regulaciones se eligen los miembros de la junta se eligen como mínimo tres miembros a una junta directiva se registra la compañía deben enviar documentos con la resolución de la junta necesario quien emitirá el certificado declarando que la compañía ahora se ha vuelto pública y podría vender sus acciones hay que votar para hacer la conversión deben estar de acuerdo la mayoría o todos los accionistas y se informa por escrito a todos los que tengan un interés participativo participativo en la misma manifestando que se ha convertido en pública y luego se anuncia públicamente recuerde cuando facebook se anunció públicamente que se convertía en una entidad de privada a pública y usted ya podía comprar las acciones 55 mil millones fue la cantidad recaudada en 2013 por el mercado de acciones de Nueva York NYSE en otras ofertas de compañías públicas las compañías públicas no necesariamente pueden tener a los directores y estos deben ser accionistas el reporte de datos las compañías están obligadas a reportar sus datos contables y emitir reportes financieros regularmente la acción y gestión es una línea clara de donde el rol del accionista y los administradores cumplen por el cual pueden conducir a varios conflictos de intereses ¿cuál es el conflicto de interés? que afecte mi propio interés y los de él también y yo tengo que ver a mi manera de analizar las cosas lo mejor para mí él va a ver lo mejor para él y ahí existe conflicto de intereses usted siendo un preparador de impuestos no puede preparar los impuestos del esposo y de su ex cónyuge porque hay conflicto de intereses la valoración se hace en relación a lo que la empresa produce y no hay límite de accionistas en una compañía pública las compañías privadas en cambio los directores son los que controlan las acciones y deben ser los dueños el reporte de datos solamente se le hace al IRS los accionistas gestionan y participan en la compañía con las decisiones que pueden tomarse rápidamente en cambio la pública hay una elección un meeting para poder hacer la financiación de la compañía privada es más fácil porque usted siendo el presidente va y va a pedir un préstamo en el banco la valoración es de acuerdo a la estructura de la compañía y como presentan sus declaraciones de impuestos el tamaño la cantidad de accionistas que pueden tener es limitada generalmente menos de 2000 así que aquí tenemos unos conceptos importantes un quote un listed company otro término utilizado para referirse como compañía privada oferta pública IPO venta de acciones oferta pública secundaria segunda emisión y venta de acciones para recaudar fondos para la empresa pública símbolo identificador código único asignado a las compañías públicas para ser utilizado en la bolsa de valores símbolo identificador 27 millones de compañías en eeuu de las cuales menos del 1% son públicas compañías privadas famosas Cargill compañía privada más grande de eeuu productor y distribuidor de productos agrícolas Albertson una cadena de comestibles y la tercera compañía privada más grande de eeuu Mars confitería de alimento para mascotas es la sexta compañía privada más grande en eeuu únase a nosotros síganos reciba estas charlas que van a ir calificando que van a ir clasificando y van a ir aclarando lo que usted tiene que hacer en los negocios no se pierda el siguiente capítulo de administrando su negocio muchas gracias exposición con envbands